Siempre igual es el camino que ilumina y dora al sol Si parece que el destino más lo alarga para mi donar Y este verde suelo donde crece el caldo Lejos toca el cielo donde está mi amor Y de cuando en cuando unido para que lo envidie yo Vida mía, lejos más te quiero Vida mía, piensa en mi regreso Sé que en oro no tendrás tus besos Y es por eso que te quiero más Vida mía, te has tan puro el aliento Acercando el momento de acariciar Felicidad son mi vida Y quisiera llevarte a mi lado prendido Y así ahogar mi soledad Ya parece que la huella va perdiendo su color Y saliendo las estrellas dan al cielo todo su prender Y de poco a poco luces que titilan tan severo tono Mientras huye el sol Mientras huye el sol De esas luces que yo veo Y ella aún no la encendió Vida mía, lejos más te quiero Vida mía, piensa en mi regreso Sé que en oro no tendrás tus besos Y es por eso que te quiero más Y es por eso que te quiero más Vida mía, te has tan puro el aliento Acercando el momento de acariciar Felicidad son mi vida Y quisiera llevarte a mi lado prendida Y así ahogar mi soledad